El año de la pandemia no fue fácil para millones de limeños y limeñas. Por esa razón, la Municipalidad de Lima invirtió en obras sociales para beneficio de nuestros vecinos. Este 2020, la Municipalidad invirtió más de 215 millones de soles en 156 proyectos de obras sociales para beneficio de 19 distritos de Lima. Estos proyectos de inversión se desglosan en 88 escaleras, 25 losas deportivas, 22 muros de contención y 21 muros de contención con escaleras. De esos proyectos, 50 se encuentran en fase de ejecución desde septiembre de este año, con más de 62 millones de soles invertidos. Asimismo, ya se han concluido 39 obras, entre las cuales están 9 losas deportivas, 3 en Comas, 2 en Ate, 2 en San Juan de Lurigancho, 1 en Villa El Salvador y 1 en Pachacamac. Por otro lado, 29 escaleras ya facilitan el tránsito de vecinos, 9 de ellas construidas en Comas, 8 en Ate, 6 en Villa María del Triunfo, 5 en San Juan de Lurigancho y 1 en Chorrillos. De estas obras sociales, destacan la construcción de las losas deportivas UCB 230 en Huaycán, en Ate, y del asentamiento humano Unión de Villa, en Villa El Salvador. Y gracias al alcalde Muñoz, siempre voy a estar agradecido. ¿Por qué? Porque al alcalde Muñoz le gusta trabajar sin distinción alguna. Estoy muy agradecido con el señor alcalde Muñoz, porque esto es una obra de bien común y acá todos los niños se van a beneficiar, mejora mucho. 2020 también fue un año importante para el transporte no motorizado, y es que la bicicleta se convirtió en el vehículo de la pandemia. Por eso, la municipalidad hizo un importante trabajo para facilitar el traslado de miles de ciclistas por toda la ciudad. Este año se construyeron más de 17 kilómetros de ciclovías emergentes, entre las más importantes, la de la avenida La Marina y Perching, la de la avenida Canadá y la de la avenida Garcilaso de La Vega, Tacna y Alcázar. Además, la comuna limeña trabaja en la rehabilitación de más de 45 kilómetros de las ciclovías emblemáticas de la ciudad, como lo son las ciclovías de las avenidas Arequipa y Salaverri. Respecto a trabajos de mantenimiento, se culminaron los trabajos en la bajada Sucre, Magdalena, así como en las avenidas Raúl Ferrero, en La Molina, José Carlos Mariategui y César Vallejo, en Villa El Salvador, Alberto Alexander, Trinidad Morán y Belisario Flores, en Lince, Mariategui, en Lince y Jesús María y Javier Prado, en Magdalena. También se trabaja en la construcción de más de 15 kilómetros de nuevas ciclovías en los distritos de San Juan de Lurigancho y Los Olivos, esto con el propósito de mantener más integrada a nuestra ciudad. La pandemia también incrementó los casos de violencia contra las mujeres, por la dificultad de trasladarse y mantenerlas en el mismo ambiente que su agresor. Por esa razón, la municipalidad trabajó en la inauguración de dos refugios denominados Casa de la Mujer. Esos albergues temporales fueron inaugurados en los distritos de San Juan de Lurigancho y Atevitarte, en abril y junio respectivamente. Entre sus paredes se han albergado a más de 120 mujeres víctimas de violencia física y psicológica junto a sus hijos, garantizando así la salvaguarda de su integridad y su reincorporación a un espacio seguro. En un año tan complicado para el país, la Municipalidad de Lima centró esfuerzos en brindar apoyo y asistencia a los vecinos que más lo necesitaron. Este 2021, la comuna se mantendrá atenta llevando los mejores servicios y obras para el ciudadano. ¡Suscríbete al canal!